Hola, soy José Sande y en este vídeo voy a comentar un poco el esfuerzo que requiere sacar una posición docente de grupo A1, no de secundaria. Bueno, el título del vídeo es ¿cuántas horas de estudio requiere como mínimo una posición docente? Es una pregunta que nos hacen continuamente, ¿no? Y claro, es muy difícil cuantificar un número, entonces explicas que depende, ¿no? Pero ¿cuántas horas más o menos tengo que estudiar? Te insiste la gente, ¿no? Entonces en este vídeo voy a dar números, voy a dar cifras. Evidentemente son estimadas, subjetivas, basadas en la experiencia de muchos años, pero vamos a dar cifras y vamos a dar números para que tengamos una idea un poco más concreta, ¿no? Bueno, opositar a secundaria es una posición que requiere un gran esfuerzo a medio y largo plazo. Estamos hablando de una posición grupo A1, máximo en la administración, ¿no? Más o menos lo habitual suele ser estudiado entre 4 y 8 horas diarias y entre 10 y 20 meses. Entonces, digamos, son los intervalos. Este año, en agosto, esta fue en septiembre, en las entrevistas que hice en el podcast, una de las más interesantes fue a Javier Martínez Argudo, responsable de Cono Sublime, ¿no? Que él comentaba, además avisando que iba a ser muy polémico, comentaba la importancia del preparador para tener éxito de sus oposiciones docentes. Él le atribuía, pues, hasta un 50% del éxito del opositor y, pues, comentaba algo que insistía mucho, ¿no? Tengo por aquí apuntado que el tiempo ideal era dedicar entre 18 y 20 meses de estudio, que con menos la gente no llegaba bien preparada, ¿no? Entonces, así llego a esta pregunta frecuente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para ir con una buena posibilidad? Bueno, matizo que yo voy a hablar de las especialidades que preparamos, en las que tenemos experiencia, que son economía, administración de empresas, gestión comercial, FOL, formación de centro de orden laboral, PGA, que es proceso de gestión administrativa, y procesos comerciales. Es decir, no sé cómo es en geografía, en historia, en matemáticas... Yo puedo hablar de las que preparamos, porque son muchos años preparándolas, sacando en muchas comunidades el número uno, y las mejores notas tanto en temas como práctica y como didáctica, en diferentes comunidades, diferentes tribunales, diferentes especialidades. Entonces, puedo sacar una idea un poco general de estos aspectos, ¿no? Como siempre, cada opositor es un mundo, cada convocatoria es un mundo, pero por lo menos una idea general, ¿no? Pero repito que es de las especialidades que preparamos y que dominamos, del resto pueden ser distintas, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, ¿no? La principal idea que hay que tener clara es que no tiene nada que ver opositar con ni hacer una carrera universitaria, un grado, ni hacer un máster, ni hacer un doctorado. No tiene nada que ver. En esos estudios, normalmente, llegando a un nivel, logras el objetivo. En la oposición, como su nombre indica, tienes que competir. No basta con alcanzar un nivel. Tienes que ser mejor que la mayoría de los candidatos a la plaza. Esto ya es distinto, ¿no? Es como un combate de boseo, simplificando mucho, ¿no? No basta dar diez golpes, sino que tienes que tumbar al otro. Aquí no es que te vayas a competir contra un combate, pero la idea se entiende, ¿no? Es una oposición. Tu nivel enfrente del nivel del otro, ¿no? O de los otros. Bueno, entonces, esto tiene que quedar claro, ¿no? Opositar no es alcanzar un nivel. Opositar es competir, alcanzar mayor nivel que la mayoría. Entonces, hay que tener muy claro que no hay que ir con ánimo de opositar, voy a participar en un proceso. No, voy a competir por estar en el 10% mejor de la base de la oposición. Normalmente está en el 10% mejor, suele garantizar, en secundaria, en estas especialidades, suele garantizar muchas posibilidades de tener plaza. Pues sabemos que queda parte de concurso, ¿no? También sabemos por otros vídeos que es habitual, sobre todo cuando el examen práctico es duro, tanto en economía como en la formación que preparamos, que queden plazas desiertas. Que menos gente pase la fase de oposición que las plazas convocadas, ¿no? Entonces, como regla general, voy a competir para estar en el 10% de los opositores mejor preparados. No voy a participar en el proceso. No voy a apuntarme para a ver qué pasa, sino competir por ese 10%, ¿no? Bien, siempre decimos cuando nos preguntan que, dicho esto, nosotros podemos garantizar nuestro esfuerzo como preparadores y el opositor puede garantizar su esfuerzo estudiando. Pero en una oposición nunca podemos garantizar resultados. Cuando alguien dice, no, yo garantizo lo aprobado. No puedes garantizar lo aprobado porque tú puedes estimar el nivel que puede alcanzar tus opositores, pero nunca sabéis si alguien lo va a hacer mejor o en pocas plazas o las circunstancias concretas que pasen en ese tribunal o que le pase a ese opositor el día o los días del examen, ¿no? Entonces, garantizamos esfuerzo, nunca garantizamos resultados. Bueno, y después, una de las claves de este vídeo es que hay esfuerzo y esfuerzos con mayúsculas. Es decir, es que estudié mucho. Bueno, pero ¿cómo has estudiado? Lo que vamos a abordar ahora en los ejemplos, ¿no? Porque aquí, al final, lo que cuentas es el resultado. Es decir, de nada vale que mi padre o mi madre diga, pobre Pedrito, cuánto estudió, estaba encerrado en la habitación. Bueno, esto nos pasa muchas veces como estudiantes de secundaria y bachillerato. Está todo el día en la habitación estudiando. No sé cómo ha podido sacar alguno en matemáticas. Bueno, vamos a ver realmente qué pasa. Son dificultades de aprendizaje, de estudio o realmente qué hacía en la habitación. Era productivo estudiando. Pues esto pasa lo mismo en las oposiciones, ¿no? Al final no importa lo que piense tu madre, tu padre, tu pareja, tus amigos, tus hijos. Lo que importa al final es lo productivo que has sido realmente y el nivel real que llevas, ¿no? Para tener las mejores posibilidades de estar en el 6-10%, ¿no? Porque en la venta de los casos, y ya hago spoiler del resto del vídeo, no se oposita con productividad y buenos hábitos. Sino lo contrario. Hay opositores que no echan horas y otros opositores que echan muchas horas, pero con muy malos hábitos y sin ninguna productividad. Al final he estado tres años, dos años, estudiando todo el día, pero el nivel real que alcanzan es muy bajo. Y te encuentras que convocatoria tras convocatoria, pues no llegan nunca al 2 y medio para hacer medida en el examen práctico. Caen ejercicios que ni saben que existían en el temario. Y lo mismo con los temas, ¿no? Y claro, como es una oposición tan compleja, siempre se pueden buscar causas externas. Que el examen fue muy difícil, es que me corrigieron mal el tema, es que, es que, pero evidentemente lo primero que hay que hacer es autocrítico y objetivo, ¿no? Y ver yo hasta qué punto he alcanzado el nivel para estar en ese 10% mejor, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, hay que preguntarse honestamente, ¿no? Cuando uno piensa, voy a plantearme opositar a la secundaria, voy a hacer el máster de profesorado y voy a prepararme a las oposiciones, lo primero que tengo que plantearme honestamente es, ¿voy con la intención de opositar o de participar? O sea, voy a ir en serio al 100% o voy, pues, a hacer el máster, a estar uno o dos años en academias, preparadores o por libre, a ver cómo es el proceso, a ver si entro en una lista de interino, a ver si. Son dos conceptos distintos. Oposito o participo. ¿A qué te vas a dedicar, no? Esto tenerlo claro y asumir. Bien, ahora voy un poco a concretar todo lo expuesto, ¿no? Ya con ejemplos prácticos y hasta numéricos, aunque evidentemente esto es como lo que hablamos en economía de utilidad cardinal y la ordinal, ¿no? Pues es un atrevimiento cuantificar, pero voy a hacerlo porque sé que puede ser útil para muchos. Bueno, entonces, ¿cuál es la estimación general de cuánto hace falta estudiar? Pues voy a decirla. En mi opinión, si tenemos que hacer una cifra aproximada, sería 2.000 horas de estudio. Es lo que requeriría, digamos, preparar un temario, una posición grupo, una de las que nosotros preparamos, no me meto en otras, para tener una buena posibilidad de estar en ese 10% que opta de forma real a una plaza, ¿no? Pero evidentemente, estos 2.000 no es lo mismo alguien que tenga fresca la carrera o que haya tenido unos cursos exigentes, unas asignaturas que, digamos, tenemos unas asignaturas duras que otros que han aprobado, pues eso, pues presentando PowerPoints, ¿no? O han tenido, pues, profesores poco exigentes. No es mal que lo tiene fresco, de haberlo de hace pocos años, que hay en hace muchos años. Pero, aun así, en mi experiencia, tenemos opositores cada año con más de 50 años. Hay un vídeo, ponéis la descripción en el vídeo, a partir del de Javier Martínez Arbudo, el enlace, para el que quiera verlo. El de José Jiménez Criado, que fue un opositor que sacó la oposición de economía con más de 50 años. Después le tocó ser tribunal, y de hecho en el vídeo de la entrevista que le hago comenta por la perspectiva de opositor y tribunal pocos años después. Pues, pues, tenemos opositores con más de 50 años que cada año sacan la plaza. Y, de entrada, cuando se enfrentan a las matemáticas, que algunos no han visto desde hace 30 años, pues, de entrada, claro, le tiene mucho respeto, te cuesta hasta pánico. Y puede ser que tengan que dedicarle 30, 40 horas iniciales muy duras de sufrir. Venga, a ver la derivada. Venga, a ver cómo despejo, que me atasco en sacar el 3x. Pero una vez que hacen este esfuerzo inicial, que les cuesta de volver a poner en marcha lo que es la máquina de pensar en las matemáticas del bachillato y de la carrera, pues, después en general va muy bien, ¿no? Entonces, aunque las dos milagros son aproximadas, depende del que tengas previo, lo fresco que tengas, edad, etc., en general, tras un ajuste inicial, el que se mete en la oposición, y esto lo explicaba, de nuevo, como digo José Jiménez Criado en la entrevista, pues, que con 50 años funciona la mente cuando se ajusta de maravilla a ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, lo dicho. Pongo ahí el enlace en la descripción del vídeo a la entrevista de José Jiménez Criado, que la sacó con más de 50 años y le tocó ser después tribunal. Entonces, dos mil horas son una buena cifra para hacernos una idea inicial, ¿no? Voy a poner aquí una tabla ahora con números, la pongo aquí, y así la voy comentando y vamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos ahí abajo los 10 meses, las 4 horas diarias, y arriba los 20 meses, las 4 horas diarias. Vemos que 10 meses, 4 horas, suman un total de 1.200 horas de preparación, y los 20 meses, 2.400. Entonces, más o menos, vemos que entre 16, 18 meses, estaríamos alcanzando esas 2.000, que es el mínimo necesario. Esto no significa que no hay alguien que con 1.200 haya sacado la oposición. Siempre el serbo es superviviente, ¿no? Yo estudié solo 1.000 y la saqué, sí, pero las probabilidades de estar en ese 10% son muchísimo más bajas, ¿no? Entonces, tenemos la tabla que nos hacemos una idea, ¿no? De 10 a 20, vale. Pero, claro, la cuestión es que la hora de estudio no es como el kilo de solomillo que compramos en el Mercadona. Póngame 4 kilos, aquí está, me lo pesan y lo pagan. No, es como la hora de trabajo que contratamos a un trabajador. Es decir, el tema es la calidad de eso. Tú puedes pagarle a alguien que no haga nada. Tú puedes ponerte 4 horas delante de un libro y estar desconcentrado, o estar haciendo que estudias. Se supone que el opositor es una persona adulta que sabe el objetivo que busca y va a intentar estudiar. Pero la otra cosa es que seas capaz de concentrarte, que sea productivo ese estudio, ¿no? Y aquí es donde entramos en la clave. No tiene nada que ver unas horas de estudio con otras horas de estudio. Un opositor disciplinado con otro opositor disciplinado. En este sentido, voy a poner también enlace, o en la descripción de vídeo enlace, a la entrevista que le hizo a Sergio, que fue un joven opositor gallego, cuando ves la disciplina que tenía, cómo renunció a las redes sociales, cómo ya percibió enseguida que los expertos en oposiciones docentes de TikTok y de los Reels, pues, lo que hacían era más bien desorientar más que orientar, ¿no? Los supuestos expertos preparadores o opositores de TikTok y esa disciplina, ¿no? Y cómo al fin era tan productivo estudiando, ¿no? Pues, en la descripción del vídeo pongo el enlace también en revista de Sergio para quien le interese. Bien, entonces tenemos aquí malos hábitos y buenos hábitos. Esta tabla. Después, más adelante, concretaré qué entiendo por malos hábitos y qué entiendo por buenos hábitos. Pero vamos ya en rojo. Un estudiante que está 20 meses, 4 horas al día, digo estudiante, opositor o opositora, 2.5 horas, si realmente tiene malos hábitos, al final le rende la mitad. Y, en cambio, si tiene buenos hábitos, se multiplica por el doble. Creemos que los hábitos están relacionados con principalmente el uso del móvil, o al fin, el mal uso del móvil, el hábito de lectura o el no hábito de lectura, y después temas como lo que es la concentración, energía, incluso alimentación, ¿no? Pero sobre todo lo que es la lectura y el uso del móvil, pues sería el 90% del resultado de malos o buenos hábitos, ¿no? Y, por el contrario, tenemos alguien que está 10 meses, 4 horas al día, pero está con buenos hábitos, de manera muy productiva, y alcanza 2.400 horas, que sería más de ese mínimo que estimo para tener una buena oportunidad, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo estas horas, concentrado al 100%, que las horas del que está, pues, 20 meses, 4 horas, pues, con el móvil mirando el TikTok cada 5 minutos, o el WhatsApp que le llega, o deambulando por Internet, ¿no? Bueno, entonces esto está claro, porque esto lo he explicado ya en otros vídeos, ¿no? En otras ocasiones, que el problema no es mirar el móvil un minuto, el problema no es ese minuto que pierdo mirando el móvil o mirando esos vídeos, o a ver si me llegó el WhatsApp, o a ver qué me dice quien sea, sino la concentración que pierdo antes y después. El móvil está estudiado, genera un estado de ansiedad, que después estás pendiente del móvil. Eso influye en la concentración, en la memoria y en recordar. Entonces, digamos que el móvil te devuelves, pues, un aditudo a dopamina, al estímulo, al tocar, y es justamente lo más contraproducente para preparar una posición grupada. Es capaz de apagar el móvil o dejarlo en modo avión, o quitar datos y solo el teléfono por si ya hay nada más importante de alguien que estás pendiente, pero lo mejor es, como hacía Sergio y otros opositores de éxito, móvil en otra habitación. Menos intervalos de una o dos horas seguidas, que es incapaz de estar diez minutos sin mirar el móvil, pues, va a estar más en la zona roja, esa que vemos dos malos hábitos, que en la otra, ¿no? Cada hora que estudia, en vez de multiplicarse por dos, se va a reducir por dos, ¿no? Y aquí es donde empezamos la clave, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantas estudiando seguidos sin mirar el móvil? Concentrado, ¿no? Ya sabes si vas a estar en malos hábitos o buenos hábitos. Bien. Seguimos. Y esto explica por qué, lo he dicho, hay opositores que alcanzan un nivel muy alto en diez meses con cuatro horas de estudio y otros que están años que es que ni se acercan, ¿no? Algunos lo asumen, me cuesta mucho, tengo un nivel muy bajo, fallo siempre en esto y otros, ¿no? Otros buscan causas externas, siempre las circunstancias son de fuera, no de uno, ¿no? Y sus malos hábitos. Bien. Y después también tenemos el tema de los materiales y la preparación, ¿no? No es lo mismo estar una hora concentrado con el móvil apagado sesenta minutos, pues con buenos materiales, materiales actualizados, preparados y afinados para estudiar, memorizar, dominar y además tener un preparador profesional para solventar las dudas y que nos oriente y nos vaya guiando en el camino y desatascando, que no estar con materiales que de entrada ya los temas son larguísimos, la plática no está revisada o no es actual o es demasiado fácil, pues muchas veces muchos materiales pues son muy fáciles. Claro, está todo el mundo contento, lo que por cierto, cuando estudia le parecen fáciles, el profesor de la academia pues contento porque así tiene pocas dudas, etcétera y al final uno llega al examen y no tiene nada que ver eso con lo que había preparado, ¿no? Entonces, claro, lo que es la preparación profesional, lo que son los materiales actualizados y lo que es un preparador profesional, pues esto es la otra gran parte, ¿no? Porque el preparador, claro, imaginemos que tenemos, surgen dudas continuamente, ¿no? Imaginemos que tenemos una duda que no entendemos bien la diferencia para nuestra comunidad autónoma concreta en si es una situación de aprendizaje o que tenemos que elaborar la información didáctica o si, por ejemplo, es una unidad didáctica, una unidad de trabajo o una unidad de programación, ¿no? Luma Asturias. Claro, pues podemos estar dos horas deambulando o viendo foros o viendo artículos y primero nos podemos o preguntar al ChagPT que nos va a decir barbaridades y ya no es que perdamos dos horas o tres horas sino es que la información que obtenemos no suele ser fiable, contiene muchos errores o incluso a veces cuando recurrimos a redes sociales pues hasta puede estar sesgada o incluso de pues de forma interesada pues hasta mal, ¿no? Entonces corremos muchos muchos riesgos, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a la tabla de antes y ahora pongo aquí la tabla añadiendo dos columnas. Sin materiales actualizados ni preparación profesional, sin materiales actualizados ni preparación profesional y además malos hábitos, ¿no? Entonces vemos que al final de esas 4.800 horas productivas multiplicadas por dos con 20 meses, cuatro horas por los buenos hábitos, si no tenemos materiales actualizados ni preparación profesional se reducen pues como a 1.600, ¿no? Si ya tenemos malos hábitos pues ya bajamos a 400, ¿no? Es decir, se reduce muchísimo ya. Con malos hábitos y malos materiales pues no llegas, vamos, lo normal es que no llegues ni al 1 de media, pues tienes suerte en el examen justo, te estudias pocos temas, te caes o justamente de toda la práctica que hay te ha caído justo dos ejercicios y llegas al 3. Pero normalmente al final es equivalente estas dos años y es equivalente a estudiar 400 horas que no es nada para la oposición, ¿no? Y al contrario, ¿no? Al contrario, pues eso, se mantiene lo que es la potencia de los buenos hábitos cuando llegas a 500 horas con materiales actualizados y preparación profesional, ¿no? Que es la clave, ¿no? Por eso hay opositores que en mucho menos tiempo llegan con más nivel y tienen más posibilidad de sacar la plaza. Y así tenemos el perfil de este opositor que está año tras año contribuyendo a otras causas cuando la causa principal es el bajo nivel real ocasionado por las pocas horas productivas de estudio por malos hábitos, ausencia de materiales actualizados y preparación profesional, ¿no? Entonces, al final volvemos a la pregunta de siempre. ¿Yo quiero opositar? ¿En serio? ¿O participar? Pues hay que hacer esa pregunta honestamente. Si decido participar, pues tampoco tiene nada de malo, es una opción personal. A ver si dentro de un instante interino o a ver si justo será esa casualidad de que me queda justo este tema, este ejercicio, es un examen blando, se corrige, etcétera, y tengo opción de sacar la plaza. Igual en vez de dos años y mocho o igual nunca, es otra forma de planteárselo por suposiciones, ¿no? Bueno, y ahora voy a explicar un poco un poco esto lo que he ido comentando con casos más concretos, ¿no? Bien, aquí tenemos en este esquema que he hecho, tenemos en grande, pues eso es el objetivo, y en rojo es estar en el 10% de los mejores opositores. Este objetivo en las especialidades que preparamos suele garantizar o sacar la plaza o llegar al concurso con muchas posibilidades. A veces encuentras una comunidad, como he dicho antes, en que quedan plazas desiertas y otra comunidad que justamente hay un tribunal, pues que pasan muchos más y se decide más por el baremo, ¿no? Entonces esto ya no depende de nosotros, pero sí que depende de nosotros el estar en ese 10% de opositores mejores preparados. Y esto no es difícil en el sentido de que como hay tantos que se apuntan para participar y esto cada año ponemos en el post muchos datos, pues el 30% ya ni se presenta, el otro 30% entregar el examen según lo ve, etcétera. Es decir, es continuo, ¿no? De la gente que se apunta a la oposición a la gente que se presenta, a la gente que realmente hace el examen en serio, a la gente que realmente es competitiva, suele quedar este 10%. Entonces, como opositor hay que decidir ¿quiero enfocarme hasta en este 10% o quiero, pues, enfocarme a participar en el proceso y a ver qué pasa, ¿no? Tenemos preparación profesional, incluye eso, materiales actualizados, afinados, preparados para estudiar, orientación, esas dudas concretas y después el foco al opositor que aquí estarían es lo que son los buenos hábitos, ¿no? Porque, claro, aquí hay que entender una cosa, hay que entender que muchas veces, claro, ya no es el tiempo que perdemos, como yo siempre, es la concentración que perdemos. ¿Por qué? Y ahí es muy habitual, es una posición compleja en que en Internet hay poca información confusa, mezclada y muchísimos errores. Incluso gente que se ha presentado muchas veces, pues, yo no digo que se empieza con mala intención, pero muchas veces cuando lees foros de lo que comentan, de temas sobre todo didácticos, ¿no? Pues alucinas, ¿no? Y entonces, claro, el riesgo de error es muy grave y a la vez, claro, decisivo, ¿no? Por ejemplo, hay, incluso a veces, ves que a veces publica, incluso, pues, publica, en una red social, publicado el currículo de economía en el BOE, ¿no? Que se va a aplicar para, no sé, para todas las comunidades, ¿no? El currículo que se ha aplicado en el BOE, que sea en el BOE, no significa que se aplique en todas las comunidades, o sea, que es el currículo del MEC, Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, MEC de ahora. Y este currículo, aunque se publica en el BOE, no es el currículo básico que después cada comunidad autónoma tiene que adaptarlo en su boletín, no. Es el currículo que se va a aplicar en el ámbito de competencia del ministerio que hace 30 años era toda España, a medida que las comunidades autónomas empezaron a tener competencias educativas, Galicia, Presbyasco, Cataluña, después el resto, pues el territorio de ámbito de competencia del MEC, el ministerio se fue reduciendo, 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 y ahora ese currículo se aplica en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, y en los centros en el exterior, pues el que, en Marruecos, en Berlín, en los centros españoles, ¿no? entonces, claro, pues esto lo he visto, pero vamos, si digo que en los últimos cuatro años, catorce veces, pues esto, en grupos de Facebook, Telegram, en foros, de este error, pues alucinas, ¿no? Y yo quiero pensar que no siempre es intencionado, ¿no? Sino que realmente es inalacia o desconocimiento, Y cuando lo aplican en la programación, les ponen un cero directamente cuando llegan a defenderla, es que llegan a defenderla, ¿no? Y, pues claro, otro tema también de los materiales es que son muchos temas, una medida de 70 temas por especialidad, y claro, un preparador puede estar tres días tema mercado laboral, pues investigando estudios actualizados, papers universitarios que tengan relevancia de cómo está influyendo de manera contrastada la inteligencia artificial en el mercado laboral español o las diferencias de género. El preparador puede estar tres días mirando 40 papers, seleccionando tres, el párrafo se tocamos a poner, los que sean relevantes para ese tema, que aporten valor realmente. Pero el opositor no puede estar esos tres días dedicado a eso. No puede estar. ¿Por qué? Porque el opositor, la oposición es analógica, es de memoria y es de muñeca, boli y papel. El opositor tiene que coger un tema que ya esté el 100% preparado o si quieres el 95, pues después dedicar diez minutos en cada tema, pues voy a adaptarlo a mi comunidad y voy a poner, bueno, pues que Castilla y León es el decir, el servicio de empleo y que justamente el dato de población de Castilla y León es esto, de parados o algo llamativo. Pero dedicarle diez, quince minutos a ese tema a adaptarlo a su comunidad. No obstante, hay cada año opositores, como hemos visto en las entrevistas del verano, de que no ha adaptado nada, han sacado la máxima de atención del tribunal y otros que adaptan mucho y no se ve refrendado. Pero bueno, es algo que ya una cosa es dedicar diez, quince minutos a una pequeña adaptación personal y otra cosa es dedicar esos tres días a investigar y preparar un tema del máximo nivel. Si tienes que hacer eso, al final no tienes esos tres días, lo que tienes que hacer es coger el tema en las cinco o siete hojas preparado para memorizar y escribir, coger el tema, leerlo, asimilarlo, entenderlo y memorizarlo, 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 escribirlo. Una cosa es memorizarlo, una cosa es entenderlo, otra cosa es memorizarlo y hace falta saber los datos, cifras, autores. Si quieres estar al diez por ciento mejor, sí. Tú piensa que haya tres que saben que el libro es la riqueza de las naciones, pero uno no sabe que sabe el año. Al final, ¿quién va a llevar la mejor nota en ese tema? Entonces, cuanto más, no hay techo por arriba de una oposición grupo a uno, cuanto más nivel de memorización, más posibilidad de mejor nota. Esto es algo que también muchos opositores no entienden, es que es necesario, no hay techo por arriba. Entonces, si tenemos un tema ya preparado para memorizar y escribir en ese tiempo, podemos dedicar esos tres días a memorizar, primero, asimilar primero el tema, lógicamente, hay que asimilar lo que uno memoriza, memorizar y escribir, porque escribir es muy importante. Hay opositores que cuando llega el momento del examen, examen con el brazo roto y te dicen, es que tuve que dejarlo porque no me daba más el brazo, ¿verdad? La prueba del examen, escribir en dos horas, escribir en dos horas con buena letra, buena ortografía, a limpio, un tema, es un tema mecánico, eso hay que platicarlo, tienes que a la semana dedicar, pues, cuatro, cinco o seis horas a lo que es lo que yo recomiendo los simulacros, los temas que yo he estudiado, saco, saco, pues, dos bolas y los escribo seguidos, o sea, no escribo dos horas como es el examen, escribo cuatro horas seguidas los dos temas, ¿no? que repito, asimilar, memorizar y escribir y esto repasarlo de forma continua y a dónde voy para no perderme que al final el opositor no puede estar preparando temas originales, no puede estar investigando papers universitarios, no puede estar actualizando cada tema con lo que cambia, lo que tiene que estar es centrado coger el tema, asimilar, memorizar, escribir, repasar, escribir, porque el opositor es analógico, mucho más tenido estar uniendo los papers, te lo pasas mejor investigando, buscando estudios, buscando datos, sí, pero al final te van a pasar tres días y cuando te caiga ese tema no te vas a acordar de nada y te vas a quedar en la segunda página diciendo esto, ¿cómo era este epígrafe? Es otro motivo por el cual es tan decisivo la preparación profesional y los temerios actualizados. ¿Qué es un temerio actualizado? Hoy en día, pues, algo que tenga más de dos años en estas ramas, no sé en latín, en geografía, esas no opino, algo que tenga más de dos años ya no es competitivo, para junio del 2025, pues, máximo dos años y como ajustes, habrá cosas que crean más ajustes y otros menos ajustes, ¿no? En el proceso de gestión administrativa, pues, los temas de máquina de escribir va a tener poco ajuste, pero hay otros temas de laboral que van a requerir mucho más ajuste, ¿no? Bueno, entonces esto, según lo que he comentado, ¿no? La posición es analógica y hay que ser productivo ya con material preparado, actualizado, pulido y afinado, no estar perdiendo tiempo elaborando temas ni buscando ejercicios prácticos, ahí la productividad se reduce a la mitad de la mitad a la mitad. Después, cuando contratas con un preparador, consejos generales, ¿no? piensa primero eso, que sea un profesional, que sea un profesional quiere decir que esté regularizado fiscalmente a nivel de compatibilidad, ¿por qué? Primer punto, si realmente ya de entrada no te emite factura, no hay obligación de emitir facturas a lo que se pida en temas de educación, pero si realmente ya no emite factura, no declara los ingresos, no ha pedido la compatibilidad, incluso tiene que estar de alta en la sociedad social, depende de los casos, los funcionarios pueden estar dado de altas y a veces tienen que estar dado de alta y hay muchas sanciones por esto. Entonces, si de entrada ya no está regular, corres riesgos. El primer riesgo es, muchas veces pasa cada año cuando salen los tribunales, los tribunales se sortean, salen ahí en cada comunidad autónoma publicado en su boletín, pues dos meses antes, de repente hay opositores que te escriben que dicen me ha dejado colgado el preparador por casa de hoy tribunal y como trabajaba en negro, pues no me puede seguir preparando porque lo pueden inhabilitar. El asunto está cuando salen los tribunales, si tú estás en el tribunal y es un preparador que estás dado de alta o trabajas para una academia con un contrato de manera legal, pues entonces tú, ya no es que tengas, no es que puedas pedirlo, es que tienes que pedirlo, tienes que pedir que no te pongan en el tribunal porque al estar preparando pues estás exento, no lógicamente, porque no puede ser tribunal si has estado preparando en los últimos años. El problema es cuando esto se hace de manera irregular, entonces crea un problema. no va a seguir preparándote porque le pueden abrir un expediente y implica directamente en muchos casos la pérdida ya de la condición y la habilitación como funcionario, es lógico, imagínate eso, porque está a esta de tribunal, a alguien que va a examinar en que está preparándote. eso todos estamos de acuerdo en que eso, vamos, es impresentable y merece ser castigado con, digamos, con el máximo rigor, ¿no? Entonces, claro, te reglas ya primero a eso, ¿no? y después, otra cosa también es que si tú contratas a alguien que no es responsable para tener en orden lo que es la compatibilidad, la fiscalidad, estar en orden legal, pues probablemente sea una persona que no es cuidadosa tampoco para preparar, porque alguien que de entrada ya está intranquilo y que lo hace de cualquier es una chapucera asumiendo esos riesgos, pues probablemente en el material que prepare, como prepare y demás, pues tampoco va a ser muy riguroso y muy profesional, ¿no? Si no le es pasimismo un riesgo que implica, ¿no? Y después también suele pasar que si no le compensa económicamente el regularizarse a nivel fiscal, a nivel compatibilidad, probablemente tampoco le compense preparar bien. Lo hará para, pues eso, para tener unos cuantos opositores, ganar algo de dinero, pero no le interese preparar de manera profesional, preparar bien al máximo nivel por el poco esfuerzo que le supone. De hecho, es habitual, hay muchas academias que, claro, solo crean grupo de una especialidad, economía, pues si hay oposición y si se juntan los suficientes, por ejemplo, 14. Empiezan 14, entonces la academia empezó el 14 de septiembre para economía, pongamos, por ejemplo, en Valladolid o en Coruña o en Cáceres, pues, ¿qué sucede? Pues entonces, cuando buscan un profesor y van a buscar un profesor de economía para que prepare eso, un profesor y dices que yo no he sacado la profesión hace 20 años o hace 3 y no sé ni de qué va esto, pero bueno, consiguen un profesor que va a dar clase ese curso. De entrada ya empieza en octubre, cuando es un margen muy pequeño para estar preparado para junio, ¿no? Pero consiguen el profesor. La mitad de las veces pasa que el profesor a los dos meses pues ve realmente el trabajo que es la responsabilidad y si él es responsable lo deja. Es que esto no, esto es tremendo, esto, claro, ser profesional en esto exige mucho, ¿no? Otro gran porcentaje de los casos es que lo dejan porque resulta que empezaron 14 y le compensaba porque de esa manera pues sacaba una cantidad de dinero que le compensaba el esfuerzo y de repente quedan 7 y ya no le compensa. Entonces lo dejan, entonces buscan a otro. Y a veces pasan hasta las 3 profesores para una academia desde septiembre a junio, ¿no? Y a veces se cierran los grupos. A mí a veces me, a veces nos escriben, bueno, digamos, año sí, año no. Recuerdo una vez una academia de Asturias que escribo un correo vamos a cerrar el grupo porque no tenemos profesor porque han quedado solo 7 de los 20 que empezaron y entonces lo que me ofrecían era como como que yo asumiera esos 7 pero que les pagáis una comisión por ahí no es traspasado una cosa así. Evidentemente esto es inaceptable, ¿no? Pero bueno, sí que sí que ves un poco el modus operandi de muchas academias, muchos preparadores y la responsabilidad, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, la cuestión es buscar preparación profesional. Habrá unos que te convenzan más, otros menos, que te hacen mejor tus necesidades, pero busca siempre una preparación profesional, huye de los amateurs. Yo, el ejemplo que pienso es, imagínate, o sea, la posición es algo importante, la gente ha hecho un esfuerzo económico de tiempo a hacer el máster, va a dedicar mucho tiempo a estudiar, ya no solo el dinero de preparación, sino estudiar y la cuestión es con quién te quieres preparar, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que tienes que hacer un viaje en avión desde Madrid a las Canarias, a las Palmas, ¿no? Y entonces, pues resulta que te dan el contacto, pues un avión privado, un piloto, pues que resulta que hace cuatro años que no ha renovado la licencia, el avión este no ha pasado la ITV como sea, me lo saben los últimos tres años para ahorrar dinero, te piden que pagues el viaje metálico sin factura, por Dizum o por transferencia, pero en la cuenta del primo, del piloto, para que no tenga problemas de compatibilidad, ni con Hacienda y que por supuesto no va a salir de un aeropuerto de barajas porque hay que pagar tasas, ahí miran que el piloto tiene la licencia en vigor, miran que el mecánico, usted que el mecánico es que revisa el avión este y ya no revisa aviones porque se dedica a montar las atracciones en las ferias, estas cuando llega el pulpo y demás, que veis ahí los que están montando ahí apretando las tuercas, pues se aseca a eso, entonces no tiene el carnet este habilitado con el último permiso de mecánico, pero él va a ser el que va a revisar, es decir, ¿tú te montarías en ese avión? Pues al final cuando uno está pensando en prepararse una posición grupo a uno con todo el tiempo y esfuerzo que dedica, piensa muy bien con quién vas porque después cuesta mucho más cambiar, no hay una inercia y cuesta mucho más cambiar, ¿no? Y aunque parece increíble cada año hay casos así, ¿no? Casos, bueno, pues descubres casos incluso que algunos opositores descubren que le estaba preparando un interino, no lo sabían, y a veces lo sabían pero como era más barato, pues asumieron ese riesgo, ¿no? Y no sacaron la plaza ninguno de los dos, ni el preparador, ni el otro. Hay una cita que me gusta mucho que es de un expresidente de Harvard, ¿no? Bueno, decano, que es Derek Bok, la pongo ahí, si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? Pues si cree usted que la preparación de oposiciones es cara, pues prueba prepararte con malos temarios, preparadores aficionados o irregulares y verás finalmente cómo va a ser mucho más de doble de caro en tiempo y en dinero, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar entonces un poco a comentar ya más aspectos estos de la productividad, ¿no? ¿Qué es lo que eleva la productividad del opositor de secundaria? Pues pongo ahí un esquema. Tenemos ahí materiales actualizados, preparador profesional, como ya hemos comentado, energía y concentración, ¿no? Estos serían los tres principales ingredientes de la productividad del opositor, sobre materiales y preparación profesional de hablado, ¿no? Voy a concentrar un poco en lo que es la energía, la concentración, buenos y malos hábitos, ¿no? Aquí pongo otro esquema, que, bueno, más leo un poco aquí lectura un poco más oscuro, pero realmente lo que es uso móvil y lectura estaría en rojo total, ¿no? Y abajo ejercicio de alimentación, ¿no? El uso del móvil, bueno, el móvil para el estudiante de cualquier cosa, y más para un opositor, es como si tengo un cubo de agua, que tengo que ir llenándolo de agua, y tiene la parte de abajo todo agujerada, y a medida que voy echando agua, pierde agua. Esto es lo mismo, he hecho las de estudio, pero estoy con el móvil, estoy pendiente del móvil, que me llega, que no me llega, estoy echando las de estudio que se caen y no quedan, es tal cual. Y no hace falta estar, pues eso, todo el tiempo mirando el móvil, simplemente que estés pendiente y cae 10 minutos en el móvil, ¿no? Esa ansiedad que genera, esa pérdida de concentración, estar en su consciente y no rindes, ¿no? Entonces el móvil está claro, ¿no? Y al final te dedicas a deambular. A veces ves algo interesante, oye, encontré noticia interesante sobre... No te preocupes, ya habrá la noticia de noche en los 5 minutos que vas a ver en el móvil o redes sociales, la trata que la veas justo a media hora de salir. Cuando sale una convocatoria dura 15 días para echar los papeles, no es urgente, pero sí es el tiempo y la energía que pierdes, ¿no? Entonces no te engañes. Pues contra un 1% interesante, pero has perdido el 99% del tiempo y la energía y la concentración, ¿no? Y genera mucha ansiedad, ¿no? La lectura. Bien, por ejemplo, aquí pongo una noticia, han salido muchas estos dos meses, ¿no? Se han hecho estudios, esto es evidente, realmente sale un estudio que un poco lo ha medido y llama la atención, ¿no? Los alumnos que leen libros de más de 100 páginas llevan un curso de ventaja, como pueden las familias comentar. Es que hace 20 años el que leía, habitualmente, aparte de lo que le mandaban en el colegio o en el instituto, sacaba mejores notas, pero esta es la diferencia entre los que leen y ya no los que no leen, porque ya no es leer o no leer, es leer o estar pegado al móvil, a las redes sociales. Entonces, al final, la diferencia es más de un curso. Entonces, esto pasa ya en la subachiatura, imaginaos una oposición, ¿no? Entonces, la lectura es fundamental. Leer es leer concentrado, ¿no? Libros de 100 páginas, pues leer algo que requiera un esfuerzo, ¿no? Leer en marca o artículos cortos en internet pasando ahí con el scrolling, ¿no? Entonces, claro, esto es bueno por varias cosas, ¿no? Primero, porque hay un porcentaje muy elevado que hay opositores, he escrito muchos posts sobre esto, que suspenden por faltas de ortografía. Aquí tenemos esta noticia, creo que Andalucía está en educación, endurece los criterios de corrección a las oposiciones, suspensos, con cinco faltas de ortografía. Es que hay cada año en todas las comunidades, te lo comentan los tribunales. Bueno, es que la mitad de los exámenes no se podían leer por falta de ortografía y aunque ahí te penalicen, pues algunos dicen, se penaliza solo un punto ya, pero es que cuando lees algo con falta de ortografía, aunque solo quites un punto o dos por faltas, quitas más porque la mala impresión que da y suele ir ligada también a mala redacción, mala comprensión. Hay comunidades, por ejemplo, en el Ecuador de Madrid que hubo años en que daban una copia calcada al opositor de lo que escribía, ¿no? Entonces te encuentras un opositor que dices que hice el tema tal cual y me pusieron un cuatro. Entonces cuando ves la copia resulta que él lo veía tal cual estaba escrito, tal cual estaba en el tema, pero claro, al final resulta que en vez de productividad ponía producción, en vez de producción ponía productividad y mezclaba porque realmente no entendía muy bien la diferencia. ¿No resumo producción que productividad? No, no es lo mismo. Entonces, no es la falta de ortografía, la falta de lectura que hace a que no vemos esos matices. Nos parece que es todo igual. No, no es lo mismo. Es muy diferente producción de productividad. Es muy diferente productividad marginal y productividad media. Muy diferente crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, claro, el que tiene poca hábito de lectura, tiene una lectura mucho menos comprensiva. Es como cuando mandas leer en cuarto y te encuentras un alumno que lee educación endurece y los criterios de corrección los publicen suspenso con cinco faltas de ortografía. Y el alumno al lado empieza educación endurece. Educación endurece los... Educación... Claro, es que ya no es que lea más lento, es que su capacidad de comprensión de lo que está leyendo cuando termina de leerlo ya no sabe si ha leído, si ha suspensos, aprobados, faltas, que era la ortografía, etc. leer es fundamental, ¿no? Es fundamental para cualquiera pues para un opositor mucho más, ¿no? Entonces, tenemos el tema ese. No solo para ampliar lo que sabemos de la especialidad, sino para evitar apretar ortografía, lectura comprensiva, redactar más rápido y mejor, etc. Bien, cuando estamos opositando, entonces, en los ratos libres, lee. Lo ideal es leer libros relacionados con el temario, por ejemplo, aquí estoy opositando economía, aquí tenemos, por ejemplo, el tema 7 de economía, pues la edición de este año que es la de hasta 2025, hasta junio de 2025, ¿no? Bueno, pues aquí, bueno, hay un montón de papers, inteligencia artificial, claro, no tengo que vayas a lerte, pues este de Caparros, Ruiz, 2023, West Premium, Master Degrees, no, pero, por ejemplo, bueno, si te gusta, esto puedes leerlo, evidentemente, ¿no? Puedes leerlo, pero, por ejemplo, hay libros aquí, este de Fraser, el de Capitalismo Caníbal, pues es un libro muy interesante, además tiene una visión de Capitalismo, digamos, bastante original, cuestiona mucho, crítica, no es decir que tú quieras hacer crítico con Caníbal, no, pero es un libro divertido de leer y un libro interesante, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, Capitalismo Caníbal, ¿no? Aquí lo tenemos de Nancy Fraser, traductora, ¿no? Pues, por ejemplo, pues eso, ir leyendo, pues un libro de, no utilice de todos los temas, pero sí leer, 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 no solo vamos a mejorar ortografía, capacidad de redacción, de concentración, etcétera, sino encima, ampliar conocimientos, tiene una visión mucho más conjunta, aparte, si quieres ser profesor de Economía, de Secundaria, de Instituto, no tiene sentido que te guste leer sobre Economía, disfrute leyendo sobre Economía, porque eso que disfrutas, eso que realmente te gusta, se transmite a los alumnos, ¿no? Y no, pues un profesor que nunca ha leído un libro más que los temas de oposición o el libro de texto, ¿no? Entonces también piensa esto, ¿no? ¿Tú qué clase de profesor quieres ser? ¿Qué clase de profesor te gustaría ser? Pues, por lo dicho, leer, leer, leer. Y más cosas. A ver, tampoco hace falta, es decir, tampoco hace falta, digamos, leer cinco libros a la semana, simplemente, pues a veces coges y uno está cansado de estudiar y se pone a ver tres episodios seguidos en Netflix o serie favorita, te va a desconectar, sí, pero estás preparando una oposición, mírate un episodio y antes de ver el episodio, primero lees una hora y media un libro interesante de esto, después ves el episodio. ¿Por qué? Porque al hacer ese esfuerzo, no solo vas a coger más capacidad de concentración, faltar autografía, todo lo que hemos hecho antes, de disciplina, vas a disfrutar más el episodio después, ¿no? Entonces, el que sea capaz de ya, que hay impositores que son capaces, es decir, estos diez meses, estos dieciocho meses, no veo ninguna serie, ninguna película. Voy a dedicarme 100% para tener las varias posibilidades y otros no. Bueno, pues en vez de ver tres episodios, ve uno, ¿vale? Y lee, 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 veas cómo aumenta lo que es el músculo del opositor, que es bueno para todo. Vale, y por último, ejercicio alimentación. Bueno, una oposición es una meta a medio plazo, ¿no? Entonces es fundamental mantener un nivel de energía y de concentración, de foco, ¿no? Aquí yo no voy a darme las de experto, solo voy a dar algunos consejos muy generales y es la importancia de la alimentación y del ejercicio. Porque no solo es estar con energía en forma, sino que está demostrado ya cómo influye en la concentración, en la memoria, en la retención. Es que incluso los ejercicios de fuerza, ¿no? Antes, hace años era, pues eso, lo que era hacer algo de pesa, estaba un poco, no mal visto, pero no se veía tanta relación incluso con lo que es el tema de pérdida de peso y demás, la ventaja del músculo incluso en la gente mayor, ¿no? Pero bueno, lo dicho, aquí lo único que voy a recomendar es, hay mucho, a mí me gusta mucho Marcos Vázquez, que es, tiene una web que es Fienes Revolucionado, tiene muchos libros, igual te sonará por quien Victo ha sido los más vendidos, y me gusta mucho Marcos Vázquez, que pongo enlace en la descripción, porque él, los libros que escribe, se basa todo en investigaciones recientes y contrastadas, en papers, ¿no? Es decir, hay una intermitente, que dicen los papers, los estudios contrastados, etcétera, entonces me gusta por eso, ¿no? Entonces aquí pongo enlace en la descripción del vídeo a sus blogs, y por ejemplo, hay un libro que me parece muy útil para opositores, que es, pongo también el enlace ahí, Saludablemente, hábitos para optimizar tu cerebro y mejorar tu salud, a cualquier edad. Pues esto es una lectura muy importante para un opositor para mejorar la concentración, la energía y la memoria, ¿no? A través de la alimentación y el deporte y estos hábitos, ¿no? Y bueno, y nada más, ha sido pues 45 minutos, es decir, un poco largo, pues no lo sé, porque hay gente más muy importantes, ¿no? Es decir, primero hacernos una idea aproximada del esfuerzo que requiere, si ve este vídeo alguien que está pensando en opositor, pues puede decir, mira, yo es que yo solo me veo participando y realmente no me veo haciendo este esfuerzo, no me merece la pena o no soy capaz. Entonces, le va a ayudar a esa persona a haber visto este vídeo entero. Cuantificamos unas horas, en 2000 horas, pero después vemos que esto no es como el kilo de carne que peso y he estudiado cuatro, no. ¿Cómo han sido de calidad esas horas? Concentración, foco, buenos materiales, preparación profesional o lo contrario? Esto explica muchas veces ese resultado, ¿no? Las probabilidades tienen un buen resultado, son muy altas determinados opositores y las probabilidades son muy bajas o inexistentes. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.